qué onda raza youtube cómo están aquí les traigo un unboxing de la película de batman esta película sale en 2022 la compré en edición que incluye dos discos blu-ray el primero es la película y el disco 2 el material extra de hecho esta película compré con un vendedor a través de marketplace facebook y sin más que decir comencemos esta película ya tenía en dd pirata pero como me gustó mucho la comprender en blu-ray original tenemos a batman gatúbel el pingüino el acertijo y a bruce wayne que bruce wayne es todo todos ya sabemos que bruce wayne es batman aquí vemos el batimóvil y todo esto la portada que todos conocemos y aquí está el lomo tiene algún tipo de blu-ray el título de la película guana bros dice el y el género que es acción la parte de atrás como pueden ver dice revolucionaria eléctrica y emocionante aquí es una sinopsis está más de dos horas de características adicionales aquí está batman y gatúbel aquí ponemos unas imágenes de la película ese tema de hecho incluye mucho material extra incluye bastante y esta película había doblada y subtitulado español atino y pues quito están los logos dura 176 minutos está bastante larga por eso es que el material extra lo metió en un segundo disco porque con la película dura casi tres horas pero tuve que tener un segundo disco ahora la abrimos creo que de aquí es más fácil abrirla perdón es que le tocas un hoyo porque estaba teniendo con el plástico listo ya le saqué todo el plástico ahora la abrimos y que bonitos discos esta es la película con un fondo rojo y con el murciélago de batman como pueden ver no viene rayado y este es el disco 2 con con que con el signo el acertijo y todo como pueden ver no viene rayado y pues bueno gracias a todos esto yo denle like suscribirse y hasta la próxima adiós bye bye